El IBEX 35 ha cerrado este martes con ligeras subidas del 0,1% después de haber llegado a superar a primera hora de la mañana los 9.200 puntos, impulsado por el optimismo que se vivía a esas horas sobre el acuerdo alcanzado ayer por la noche entre la primera ministra Theresa May y el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker. Un optimismo que se ha ido desvaneciendo a lo largo de la jornada y ahora mismo se da prácticamente por hecho que el acuerdo será rechazado por el parlamento británico aumentando la incertidumbre sobre el Brexit. De vuelta al selectivo español, ArcelorMittal, Acerinox y Endesa han sido los tres valores más alcistas de la sesión con subidas superiores al 1% de una sesión en la que Telefónica ha sido el principal lastre del selectivo con una caída del 0,8% después de que la Teleco haya recibido un informe desfavorable por parte de Berenberg. En la parte baja del selectivo encontramos a los valores habitualmente más afectados por la incertidumbre sobre el Brexit con Melia cayendo un 2,6% y IAG con caídas del 1,6%. En tercer lugar de los valores más bajistas encontramos A&C también con una caída superior al 1%. En el plano internacional, más allá de la votación del Brexit que tendrá lugar esta misma tarde en el parlamento británico, Wall Street cotiza a estas horas con signo mixto ante las caídas continuadas de Boeing que amplían las caídas de ayer y son ya las pierdes desde los atentados del 11 de septiembre debido a que más países han prohibido la circulación de sus aparatos después del accidente en el que se había envuelto uno de ellos el pasado fin de semana en Etiopía. De cara a mañana toda la atención estará puesta aquí en España en la presentación de resultados de Inditex que podrán